Bienvenidos a el tercer vídeo de la tercera parte de la actualización de Hey Monster Monster Pack En esta ocasión lo que nos queda más es ver las formas de obtener un Shini tras la actualización La primera forma, no ha cambiado vale, voy a añadir a este amigo un segundín La primera forma de obtener un Shini como siempre es en la zona Safari Y que nos salga aquí mayormente en el avanzado escáner Shini a la casa, Shini Blastoise, Shini Enola Cualquiera vale, esa es la primera de las formas de obtener un Shini Otra de las formas de obtener un Shini es cambiando 4 Pokémon Esto es difícil vale, cambiar 4 Pokémon Y obtener un Shini Otra de las formas de obtener un Shini es aquí en Reset Como veis si tenemos a Espeon Podríamos refrescarlo vale Y obtener la naturaleza estándar y después obtener un Shini que en este caso sería Latio Esta es la segunda forma de obtener Pokémon Shini La tercera es en una ruta vale, en cualquier ruta Vamos a, para ello vamos a ir a una ruta mismo Esta que está aquí arriba A ver, a... Perdón, le he dado sin querer Esta ruta mismo que está aquí arriba vale Esta sería la tercera forma De obtener un Shini creo Pues nos iríamos aquí Nos vamos aquí y aquí por ejemplo aparece Shini Caterpie Que aparece de las 2 a las 4 Por eso ahora nos va a venir muy bien la hora del servidor Porque si veis está marcando ahora mismo las 8 y media Con lo cual este Shini Caterpie no va a aparecer En cada ruta mayormente hay probabilidad de que nos aparezca un Shini Y nos va a marcar la hora en la que pueda aparecer este Shini Ahora con la hora del servidor aquí arriba Nos va a resultar un poco más fácil conseguir los Shini Voy a reclamar esta recompensa Y la nueva forma que hay de conseguir un Shini vale Que ha venido tras la actualización Va a ser la siguiente A ver si termina de cargar En la ciudad Y vemos la nueva forma que hay de obtener un Shini Para ello nos iríamos al Shange Y aquí hay una última pestaña Por ejemplo aquí aparece Crovas esta vez Pues los requisitos serían tener 2 Crovas de 2 estrellas mínimo Rango morado más 1 Y de nivel 50 Aparte de tener O 20 tiques O 1000 cristales vale Y obtendríamos a Shini Crovas Cada Como pone aquí Cada Día Se va a ir reseteando este valor Y nos va a ir apareciendo un Pokémon Diferente Y la condición es tener Dos Pokémon Iguales vale Dos Pokémon Tenerlos en el nivel 50 Por ejemplo Para obtener a Shini Crovas Tener dos Crovas En nivel 50 Tenerlo en rango morado Más 1 Y tenerlo subido A dos estrellas cada uno Y podríamos intercambiarlo Por Shini Crovas Otro día Pues Nos puede salir Shini a la Kazan Shini a el Norla El requisito es tener Dos Pokémon vale De Ese Shini Que queremos conseguir Tenerlos en nivel 50 Tenerlos en nivel Púrpula Más 1 Y en este caso Tenerlo en dos estrellas O más Cada Rece Habrá un Pokémon Diferente Y los requisitos Nos lo van a poner aquí Pueden variar O no Y estas formas Son las formas De conseguir Un Shini Pokémon Recordamos Esta La nueva El Shini El Sangue Que ha venido Nueva vale Los requisitos son Tener Dos Pokémon iguales En nivel 50 Tenerlos en nivel Púrpula Más 1 Y tenerlo en dos estrellas O más Tiene que ser Los dos Pokémon iguales El Pokémon que queramos conseguir En este caso Cromas La otra forma De conseguir Un Pokémon Shini Es aquí En la pestaña De Reset Cumpliendo Los requisitos Vale Se va a refrescar Automáticamente Todos los días Nos va a aparecer Un Pokémon básico Que podemos cambiar Por cualquiera De estos Shini Vale Que nos va a aparecer Aquí Nosotros podemos verlo Aquí lo vemos Podemos seleccionar Dice Un Pokémon Vale Y aquí Lo mismo Vale Necesitaríamos Tener Los Pokémon Que nos piden Vale Para Obtener Este Shini Y aquí Deberíamos tener Cualquiera De estos Que estamos aquí Para Obtener A este Shini Vale Aquí lo vemos Sería Para cambiarlo Y Es peor Lo mismo De acuerdo Son Esta es Otra forma De obtener Shini Vale Aquí lo tenemos Esta es una Forma De obtener Shini No se va a Refrescar Como nos Como propiamente Nos dice Todos los días Y nos van a ir Apareciendo Nuevos Pokémon Que si Cumplimos Las condiciones Aquí nos lo va Aquí nos están poniendo Las condiciones Que necesitamos Y podremos Ir obteniendo Pokémon Shini Aquí Haciendo Cambios De Pokémon Es muy raro Vale Pero cambiando 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 Pokémon No puede haber La posibilidad De que nos Aparezca Un Shini Y la forma Más fácil Entre comillas Que no la hay De conseguir Un Shini Es En la ruta Vale La ruta Que sea Intentar Capturar El Pokémon Shini Que nos da Opción Que por ejemplo En esta ruta Que estoy Volviendo A entrar Caterpie Si no me equivoco Ahí está El Caterpie Aparece De 2 a 4 Son las 8 y media Con lo cual No nos va a aparecer En cada ruta Nos dará opción A un Shini Diferente Que podremos Intentar Capturar Y esa De todas Es Digamos La forma Más fácil Con la nueva Actualización Nos ha salido Una nueva Forma Obtener un Shini Es complicada Tener 2 Pokémon Iguales Tenerlos a nivel 50 Vale Tenerlos a nivel 50 Tenerlos en Rango Morado Más 1 Y tenerlos En 2 estrellas Por ejemplo Es difícil Pero nos han puesto Un poquito más fácil El obtener Pokémon Shini Lo cual Se agradece Recordamos Esta es De todas Puede ser Incluso La más fácil Después está El Reset Vale Después está En el Milacre En el que Entre comillas Con suerte Con muchos cambios Podremos Obtener Shinis Y El Capturarlo En ruta Estas son Las formas De obtener Pokémon Shini Vale Donde conseguimos Los tickets De Los tickets Para los Shini Y estos Uses Shini Tickets Pues En aventuras Vale Cuando nosotros Completemos 56 Nos van a ir Dando 4 Shini Tickets Cada 56 Diarias Que completemos De momento No he encontrado Otra forma De conseguir Estos Shini Tickets Puede que las haya Puede que nos las den Otra forma De conseguir Shini Tickets De momento Yo no la he encontrado Vale Esta es la única De momento Que sé Donde nos van a dar Shini Tickets Y nos van a ir dando 4 Por cada 56 Aventuras Diarias Que completemos Para Poder Usarlo Aquí Vale Recordamos Es una nueva forma Es una nueva forma Es menos complicada Que Las dos anteriores Que son El milacre El cambio Milacre En el que De casualidad Nos pueda salir Un Shini Y el reset Que tenemos Unas condiciones Un poco complicadas De conseguir Shini Me he salido Sin querer Son unas condiciones Como veis Un poco complicadas De conseguir Shini Hay que tener Varios Pokémon Para conseguir A estos Pokémon En el tipo Shini Y luego La que queda Es La de Capturarlos En ruta O la de Siempre Vale Que es En la zona Safari Que hay que esperar A tener la suerte Sobre todo Casi siempre En el avanzado Scanner De que nos salga Un Shini Estas son Las nuevas formas Que hay Todas las formas Que yo he encontrado De obtener un Shini Después de esta Nueva actualización En la que Hey Monster Ha pasado a ser Monster Park Aunque sigue siendo Lo mismo Los fundamentos Son los mismos El juego Es el mismo Solo que nos han dado Más cosas Más formas De obtener Pokémon Nos han incluido Como ya hemos visto En los vídeos anteriores Las habilidades Pasivas Nos han incluido Nuevos modos De juego Pero lo más interesante Son Las recompensas De la Active GIF Y que ya tenemos El horario Del servidor A la vista Y podemos Calcular Cuando ir Por ejemplo A una ruta Y Capturar O intentar Capturar Pokémon Shini Porque ya Más o menos Controlamos La hora A las que pueda Aparecer Cada uno Que haga La diferencia Horaria Con su país Por ejemplo Aquí son Las 8 Las 9 Menos 20 Y en España Serían Las 2 Menos 20 Cada uno Que haga El cálculo En su país Va La diferencia Horaria Y sabe Más o menos Cuando puede Obtener Un Pokémon Shini Mirando La hora Del servidor Mirando A la hora Que sale El Pokémon Shini Y haciendo La diferencia Horaria Con su país Bien Pues Esto es todo Por este vídeo De Game Monster Hasta aquí La tercera parte De Esta nueva Actualización Y con esto Ya está Todo dicho De las novedades De Esta actualización Que sin duda Nos pone Las cosas Un poquito Más fáciles Pero Para los jugadores Free No va a ser A lo mejor Tan fácil Como para Los jugadores Que Compran El acceso Bit Bien Pues Hasta aquí Este último vídeo El tercer vídeo De la actualización De Game Monster Recuerdo Que ahora Monster Pack Nos vemos En el próximo vídeo